Recuerda siempre que la enfermedad es parte de la maldición y nunca, nunca jamás ha sido la voluntad de Dios tu Padre para tu vida. Así que, mi amado, mi amada, no te rindas ni te resignes a la evidencia física de tu cuerpo. Mejor toma cada una de estas promesas de sanidad que están en la vida y que Dios te hace, créele a Dios y declara su palabra con fe. Repite después de mí. Amado Padre Celestial, hoy en este día que vengo con una necesidad delante de ti, vengo confiado, Señor, vengo seguro, porque toda mi confianza está solo en ti. Y tengo tu palabra, Señor, tengo la Biblia como esa luz que me levanta, como esta fuente de fe que tú nos has dado. Y aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, dice, pero fiel, fiel, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Oh, Padre Celestial, esto es lo más hermoso, saber que tú eres fiel y verdadero, que tú, Señor, lo que has dicho lo vas a hacer, que tú lo que has hablado lo vas a ejecutar, que tú no mientes, que tú me sostienes en el hueco de tu palma poderosa, de tu palma preciosa, amado Señor, para afirmarme y guardarme del mal. Esta es tu voluntad y hoy me alineo a ella. Señor, yo sacudo de mi mente, de mi mente, ahorita todo lo que se diga acerca de si es la edad o si es el momento, si lo que digan los diagnósticos, los médicos, los laboratorios. Yo me alineo y me someto a tu verdad, a tu palabra. Y ahí, Señor, puedo pararme y resistir, resisto al diablo, resisto a este espíritu de enfermedad. Le digo, fuera, fuera, fuera de mi vida. Yo nada más recuerdo que tú dices, serán los años del hombre 120, 120, los de cualquier ser humano. Yo soy tu hijo, viviré y no moriré, porque tú en Dios Todopoderoso, mi Padre que me amas, me afirmarás y me guardarás del mal. Que lo escuche la enfermedad, que lo escuchen los demonios, acto a este espíritu de enfermedad, lo he hecho fuera de mi vida, fuera, desato la salud para mí en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y me decido, me decido a vivir, a vivir largura de años, una vida larga, una vida próspera. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia. Lo creo, lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo, de Jesús, de mi Rey, de mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Amén.